bueno yo chef papá marcos el paraguayo con ustedes hoy vamos a hacer salmón con miel y jengibre acompañado de una rica ensalada fresca de chef papá marco bueno acá tenemos un pirex y hemos puesto una tapa hojaldrada a la tapa hojaldrada o no hojaldrada es bueno hacerle un picado porque porque o si no se infla cuando se cocina se infla y va a salir muy desordenada su comida cuando usted le pica se queda quieto ahí abajo este es un picador profesional usted puede hacer con un tenedor no se rompa la cabeza eso va a evitar ya está eso va a evitar que la masa se onde después de eso nosotros le vamos a agregar una acelga que fue salteada con cebolla un poquito de ajo y eso vamos a ponerle acá como base bueno ahora le vamos a poner queso muzarela picado a la acelga para dar ese toque cremoso y ahora vamos a poner el salmón encima de nuestro preparado bueno hicimos una salsa para el salmón una dos cucharadas de salsa de soja una cucharada de jengibre fresco una cucharada de vino blanco una cucharada de jugo de naranja dos cucharadas de miel sal y pimienta y con eso vamos a pintar nuestro salmón bueno esto va en dos etapas ahora vamos a meter 10 minutos esto al horno que el salmón se cocine totalmente y después continuamos bueno mientras nuestro salmón está en el horno para hacer la primera pasada de calor yo voy a darle algunos datos sobre el salmón que es mejor conocer primero existen muchas clases de salmones pero nosotros vamos a ir al básico de lo que se entiende como la mayoría de los salmones el salmón del mar del norte es un salmón que se le llama salmón salvaje nace y crece en el mar y es totalmente natural no interviene el no el hombre también está el salmón de criadero que es lo que nosotros consumimos acá la mayoría de los salmones que se consume acá son salmón de criadero que criado en cautiverio es de menor calidad pero no es malo tampoco realmente el salmón da para todo para lo que uno quiere hacer dentro de la cocina y dentro de los que lo que son los pescados el salmón es lo más fino que hay bueno y también vamos a ver su característico color rosáceo que vienen de los pigmentos del salmón ahora vamos a glasear el salmón que estuvo 15 minutos al horno con 4 cucharadas de manteca y 2 cucharadas de miel para darle ese brillo final bueno se entiende que la manteca estaba derretida mezclada con miel como ustedes pueden ver va adquiriendo un brillo muy especial con muy tentador hemos puesto 15 minutos al horno para asegurarnos que el salmón se cocine perfectamente bien y ahora va a ir nuevamente 5 minutos para que el salmón fije el glaseado como ustedes pueden ver ya tiene otro color y esto está muy lindo bueno hoy vamos a presentar lo que hicimos un maravilloso salmón que se hizo con jengibre y miel una piña con muzarela fresca y un toque de pimienta roja y una ensalada fresca donde se puso todo lo que teníamos naranja manzana nueces cebolla lechuga queso esto es rico esto es lindo es una combinación fina que fácil es tereínico chameo el japona no 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 Gracias por ver el video.